Si sientes que Dios te abandonó En el dolor que trae la situación Mantén la calma No pasa nada Todo está bajo control Si sientes que todo se acabó Y ya no tienes ganas de luchar Mira hacia el cielo Y nuevas fuerzas Tú recibirás Dios, Dios, Dios nunca te abandonó Deja de escuchar La voz del temor Y sigue creyendo Que mejores tiempos vendrán La tormenta acabará La luz del Señor brillará Sobre ti Sobre ti Y te levantará Su gloria verás Y verdores tiempos vendrán Si sientes que todo se acabó Si sientes que todo se acabó Y nuevas fuerzas Y nuevas fuerzas Y nuevas fuerzas Tú recibirás Dios, Dios, Dios nunca te abandonó Deja de escuchar Deja de escuchar La voz del temor Y sigue creyendo Que mejores tiempos vendrán La tormenta acabará La tormenta acabará La tormenta acabará La luz del Señor brillará Sobre ti Y te levantará Y te levantará Su gloria verás Y mejores tiempos vendrán Su gloria verás Y mejores tiempos vendrán Solo confía Confía en Él Uuuu Sí y y y y